Ay, toma, mamacita, mi amor, ranchero. Como yo nunca pensé, separarme un día de ti, ahora sí estoy confundido. Con el alma te entregué, todo lo mejor de ti, toda tuya era mi vida. He llorado sin cesar, tratándote de olvidar, pero en vano, desviando. Nunca pude imaginar, que me fueras a engañar, y yo queriéndote tanto. Pero que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti. Y aunque tengo libertad, como oculto mi verdad, que aún está dentro de mí. Pero que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti. Creo que voy a regresar, y te voy a perdonar, aunque me cueste morir. Ahí te va, mamacita, pa' que sepa que de ti me acuerdo, reina. He llorado sin cesar, tratándote de olvidar, pero en vano, desviando. Nunca pude imaginar, que me fueras a engañar, y yo queriéndote tanto. Pero que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti. Creo que voy a regresar, y te voy a perdonar, y te voy a perdonar. Y aunque tengo libertad, como oculto mi verdad, que aún está dentro de mí. Creo que voy a regresar, y te voy a perdonar, aunque me cueste morir. No, no, no a Austral. En la own de las vendorsI No, 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 no. Gracias.